Ese puente yo no lo había visto y a pesar de que yo casi viví por aquí un rato, pero está muy bonito y pues la forma, la estructura más que nada se ve muy bien, es lo que le he comentado. Pues sí, la zona abierta es muy cómoda para transitar. Sí, es un muy grande y notable cambio, porque sí, antes tenías que dar una voltezota para poder cruzar y pues sí estaba medio tedioso y así con esta manera de conectar la primera sección con la segunda pues está más cómodo. Lo que está muy agradable es cómo respetaron la naturaleza y permitieron que los árboles siguieran cruzando el puente. Eso es lo respetable también, que permitan que la naturaleza siga manteniéndose donde ha crecido toda su vida. Sí, igual que no está muy estrecho, sino que sí tienes algo de espacio por los días que a lo mejor llegue a haber más gente. Todos deberíamos tomarnos en algún momento a admirar todo lo que tenemos en Chapultepec, por ejemplo. Es demasiado grande y es muy agradable. Por ejemplo, nosotros venimos como una cita y no nos imaginamos que pudiéramos encontrar todo este tipo de vistas desde la entrada de los compositores, como esta zona del lago que es muy tranquila y realmente es muy agradable para transitar de cualquier forma. Está muy bonito y muy relajante, más que nada porque tienes el ruido del periférico justamente abajito y pues sí es un cambio notable el que estés aquí nada más escuchando a los pajaritos o que tienes una vuelta en el lago. O sea, sí es algo muy notable y muy relajante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!